Cuatro de las cosas que más me gustan de 3M Advanced Masking Film es que viene en diferentes tamaños. La segunda parte que me gusta es que se adhiere a la pared de una forma estática. Y la adhesión estática también ayuda cuando se acumula la pintura diferentes manos para que no hayan flakes. La otra parte que me gusta es cuando se va a aplicar en la superficie que vamos a proteger. Se puede desdoblar de esta manera para que así no se pegue a la cinta y de esta manera es más rápido y fácil la aplicación del plástico.